Este fiscal de una empresa constructora saltillense fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila porque tiene problemas con Hacienda, esto allá en el Estado de Tamaulipas. La mañana de este viernes, una fuerte movilización policíaca alertó a los vecinos del fraccionamiento Quinta Real, al norte de Saltillo, a donde se trasladaron elementos de la Fiscalía General de la República para cumplimentar la detención de Mauro Evaristo N., presuntamente por fraude y evasión fiscal. Y aunque en un inicio se creyó que el contador y representante fiscal de una empresa constructora en Coahuila fue secuestrado, pasadas las horas, el gobierno de Tamaulipas, a cargo de Américo Villarreal, confirmó que la Fiscalía General de la República, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, pudieron cumplimentar la orden de aprehensión por presunto fraude en atención a una denuncia interpuesta en Reynosa. El operativo habría sido coordinado por la Dirección de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, minutos antes de las nueve de la mañana. Al respecto, fuentes internas al gobierno de Coahuila advirtieron que la operación judicial se llevó a cabo sin la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y de la Secretaría de Seguridad, desacatando los lineamientos de coordinación entre los órdenes de gobierno involucrados. Actualmente, Mauro Evaristo N. se desempeña como representante legal de la empresa constructora. En el pasado, fungió como tesorero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, en la región Coahuila sureste. Para Telezócalo, Teresa Quirós.